...le viene quedando el mando, ahí está el 19, Juan Manuel Martínez, pelota a la área, Martínez... ¡Gol! ¡Chocho! ¡Gol! ¡De la Valleja! ¡Se juntaron los Martínez! Definió Chocho solo, la tuvo que empujar al fondo de la red y en el Monegal a los 3 minutos de partido nada más ¡Sorprende la Valleja! ¡Parece Chocho! ¡La Valleja 1, Wanderer 0! ¡Chocho el gol! Una linda jugada de la Valleja que, bueno, junto con los Martínez ya habían provocado esta incidencia para que Chocho la toque allí prácticamente en el segundo palo Allí vemos el centro de Juan Manuel hacia el corazón del área el cabezazo y solo, prácticamente solo estaba Eduardo Chocho para, bueno, mandarla adentro sin arquero está ganando la Valleja ya la primera emoción 1 a 0 ante Wanderers Gol número 20 de la Valleja en lo que va de la Copa de Clubes primero en la cuenta personal de Chocho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!